¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Vi que ya no hay muchas creepypastas de Equestria Girls aquí en Youtube como para meter varias en un vídeo, por lo que de ahora en adelante serán individuales, o bueno, dependiendo de su duración. En esta entrega me acompañará alguien especial, así que presentate. Hola a todos, soy Fluttershy, y acompañaré a la gata a reaccionar a unas historias de terror que no causan miedo, lo cual es bueno para mi jeje. Aunque lo más curioso es que aquí soy la protagonista, y bueno, ya veremos qué más pasa aquí. Bueno como sea, comencemos de una vez antes que nos dé sueño. Hola, soy Fluttershy, no puedo creer que mis queridas amigas y mi querida arañita, dejaron de existir, todo por culpa de ese asesino. Déjame contarles todo para que me puedan entender. Todo comenzó cuando estaba tranquilamente con mi querido novio Alexis, que estuvimos tranquilamente viendo una película. ¿Quién puta le importa pedazo de puta escoria de mierda mal parido de la verga? Cuando me llegó una llamada, y era de mi mejor amiga Twilight, que me preguntó si podríamos irnos a acampar hoy, a un campamento que dicen, que es el lugar más tranquilo de todos. De seguro cuando el doctor querió nacer, fue su peor error traerte al mundo, puto mongólico de mierda. Y entonces le pregunté a mi arañita si quería ir, y él me dijo que sí, y entonces fue que le dije a Twilight que si vamos a ir con ustedes, y ella nos dijo que nos va a recoger en un auto, y le dije que está bien, y entonces fue que mi arañita y yo comenzamos a preparar nuestras cosas, para irnos a acampar. ¿Y ahora qué? Carajo, ¿por qué rayos tienes que dar tantos detalles que al final no importan para la trama? Además, cuando te pasa algo horrible y lo quieres contar, vas directamente al grano, detalles como esos no tienen importancia. Ya cuando lo encontramos, empezamos a preparar nuestra casita de campaña, ya que, esa casita de campaña, es tan grande que podemos caber todos. Oh my god, who the hell cares? Ya cuando ya está listo, fue que nos fuimos a cambiar por todos nuestros trajes de baño, ya que, en donde pusimos nuestra casa de campaña, está cerca de un lago, por eso decidí cambiarnos a nuestros trajes de baño, para irnos al lago a divertirnos un poco. ¿No quieres ser grosero con nadie? ¿Pero eso que aporta la trama? Me cago en sus muertos, como me revienta cuando algo tiene mucho relleno. A nadie le importa que te estés divirtiendo y que seas una simbi de tu novio, a quien chucha le interesa que te pongas tu ridículo traje de baño que parece de los años 50, eso vale verga, lo que nos interesa es que te centres en contar lo que te sucedió maldita miedosa de mierda. ¿Lo dices por la versión de la creepypasta y no por mi verdad? ¿Verdad? Ya cuando ya estamos cambiados, nos metimos al lago y nos divertimos muchísimo. Y Alexis, hace la carnita asada para almorzar, y a veces en un momento, mi arañita y yo, estuvimos en la laguna solitos, y estuvimos besando ocasionadamente por un buen rato, y en un momento escuchaba ruidos extraños por otro lado del campamento. Y mi novio también se puso algo asustado. Tiene el pene pequeño. Decía que a lo mejor sería algún animal como ardillas, y yo también pensaba lo mismo, y entonces seguimos con nuestra diversión. Cortaré esta parte porque sinceramente es muy tediosa. Y como dijo Fluttershy, se supone que esto es un relato traumático, y como tal tienes que contar lo que te pasó obviamente. Y no des detalles tan insignificantes y nada relevantes que sinceramente aburras a quienes lo ven. Ya cuando llegamos, vi que todas las chicas están ahí con toda la leña para la fogata. Pero Twilight todavía no había llegado, y en eso me pregunté por qué no había llegado aún, y mi arañita me dijo que lo mejor fue a buscar más leña, ya que casi no había suficiente leña en este lugar. Y como él siempre tiene mucha razón, pues, me dejé de preocuparme un poco. Han pasado 5 minutos y sigue sin haber llegado, y ya me estaba preocupando demasiado, y mi arañita dijo que va a ir a buscarla. Le dije que está bien y entonces él se fue a ir a buscar a Twilight, mientras que nosotras estuvimos haciendo la fogata, muy preocupadas por Twilight. ¡BUNFLAIRE! Mientras tanto con mi arañita, él seguía buscando a Twilight por un buen rato, y de repente, encontró a Twilight, pero estaba, completamente destripada, y traía un machete clavado en su cabeza. Y a Alexis espanto bastante y a... ¿Qué mamada? Esperen, esperen, paren todo. Y tú como chingados sabes todo eso, ya que tú estabas en el campamento mientras tu novio buscaba a la maldita nerda en el bosque. ¿Cómo mierda sabes que estaba destripada si tú no estabas con él? ¿O es que ahora tienes poderes psíquicos como el profesor X de los X-Men? ¿O es que ahora te convertiste en el ojo de Mordor, y apuesto a que no sabes esa referencia? Quitando las palabrotas que dijo la gata, pues sí, esta es la peor parte de la creepypasta, no tiene sentido que ni yo de esta historia sepa lo que pasa en un entorno donde no está ella. Esto parece una parodia, pero no nos causa nada de risa. Y ahora conmigo, aún estuvimos bastante preocupadas por Twilight, y hasta que cuando llegó a Alexis, y al verlo muy asustado, le pregunté qué había pasado, y nos dijo que encontró a Twilight muerta en otra parte del bosque, y que alguien le asesinó. Gracias Dios misericordioso. Y todas nos quedamos bastante impactadas, ya que, pensamos que nos está diciendo una mentira. Excuse me, what the... ¿Pero que no acabas de decir según tus poderes psíquicos que la nerd pendeja estaba muerta? No sé ustedes amigos, pero según como es la narración parece como si estuviera contando una creepypasta dentro de una creepypasta. Lo sé, es muy confuso, porque se nota que no va a ninguna parte, como dijimos muchas veces, supuestamente es un relato traumático que le pasó a esta versión mía, pero tiene demasiados detalles que le quitan seriedad a la historia, o bueno, la nueva seriedad que acaba de perder. Pero como nosotros lo conocemos perfectamente que él nunca miente, pues, no lo pudimos creer lo que habíamos escuchado. No me voy a reír, es serio. Y entonces, nos escondimos rápidamente a la casa campaña, y mientras estuvimos escondidos, escuchamos ese mismo susurro que se escuchaba hace un rato. Y fue que se escuchaba muchos pasos, cerca de donde estamos, y todos estuvimos bien callados, esperando a que se alejara de nosotros. Y ya cuando se escucha que ya se fue, salimos lentamente de la casa de campaña, y Applejack le preguntó a Alainchieff, sobre qué vamos a hacer con ese, alguien que nos estaba acercando hace un momento. Y él dijo, A mí se me hace que eres marica. Y entonces fue que, todas nosotras estuvimos detrás de Alainchieff, en buscar otra parte para escondernos de ese alguien que ni idea de quién se trataría. Y entonces fue que, encontramos, como una cabaña, fuimos adentro de la cabaña, y comenzamos a preocuparnos sobre lo que podría pasar. Mientras estuvimos dentro de la cabaña, pudimos escuchar ese mismo susurro, y fue que, apagamos todas las luces de la cabaña, y nos escondimos en la oscuridad. Cuando apenas se podía ver ese tipo, se trataría de un hombre, con una máscara de hockey, y su cabeza estaba todo de gris, como si estuviera quemado. Y ya después de un rayo, ese tipo ya se había ido. Bueno, al menos aquí le puedo dar puntos, porque felizmente no dijo pendejadas como... Y se trató de Jason Burgess, el de viernes 13, porque me he visto las películas de ese cara de verga y lo reconocí al instante. Qué inteligente soy la... Y entonces, mi arañita salió lentamente de la cabaña, sin hacer ningún ruido. Y después de dos segundos, vuelve a cerrar la puerta, y fue que nos dijo que ese tipo tiene un machete con sangre, y que al parecer él fue quien mató a Twilight. Y todas nos quedamos bastante impactadas que lo anterior, que fue que decidimos ir de una vez a acabar con ese asesino, ya que, esto es por nuestra amiga Twilight. O sea, ¿me vas a decir que si ves a un tipo que en realidad trabaja en una carnicería con algunas manchas de sangre, automáticamente para ti es un asesino y luego vas y lo matas así sin más? ¿Por qué en toda esta saga de grideos las chicas parecen unas niñas estúpidas y berrinchudas sin sentido del ridículo? Qué frustrante la verdad. Y entonces, salimos de la cabaña, y entonces, nosotras nos transformamos. Prepárense conchetumare. Transformación. Y ese asesino con ese machete corta la cuerda, y entonces fue que comenzamos a pelear contra él. Cada vez que este tipo los ataca, todos los tiramos rápidamente, y en un momento que estaba por esa cara a Radity, Alexis le pega una telaraña en el brazo, y comienza a enredarlo con sus telarañas, y todas, hicimos lanzarle un fuerte barrio de air con el riso que se asesino por un buen raje. Hasta que después de dos minutos, dejamos de lanzarle un barrio de air con el riso que a él, y todos pensamos que habíamos acabado con él, pero, de repente. Se levantó, y logró liberarse de las telarañas, y rápidamente le agarra del cuadro a mi arandita, y él con sus patas de raña, estaba plagándolo todo su cuerpo, pero, nosotros mismos, entonces, hicimos una brita de dolor, y mucho menos lo afectó, como si podíamos decir, que él, un guataño. Y ese asesino, se levantaba, con una de sus patas de raña, con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Cuando solo nos quedamos Radity y yo, Radity me dijo con tristeza, ¡Corre perra, corre! Y entonces, llorando me fui corriendo hacia donde estaría la camioneta para escapar de esta pesadilla. Y mientras estaba corriendo, pude alcanzar a ver, como ese asesino, con su machete, mató a Radity de una forma que casi no pude verla. Subo rápidamente a la camioneta, la enciendo y escape del campamento lo más rápido que pude, hasta llegar a la ciudad de Canterlot. Y entonces, regreso a mi casa, llorando muchísimo por mis queridas amigas y por mi querida Lanita. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y bueno, eso es todo. Lo demás es Fluttershy diciendo que vivirá sola el resto de su vida sin saber que aún tiene otros amigos además que las chicas, pero bueno, allá ella. No quiero ser grosera, pero esta historia fue muy aburrida. Esta versión mía al igual que las chicas tienen la inteligencia de niños de 5 años, y estoy siendo amable al decirlo. Se nota que no sabe nada acerca de cómo acampar en los peligros del bosque, cosa sin sentido porque ya aprendimos eso cuando fuimos al campamento en The Free. Algo más, me dio algo de vergüenza ajena cuando el autor me colocó como su pareja, lo siento amigo pero no eres mi tipo. Quitando ya para concluir, no es la peor creepypasta, pero sí es bastante aburrida, además que es nula en edición, ya que en todo el video está esta imagen. Pero sinceramente lo peor de todo es cuando cambia abruptamente de ser un relato traumático a una creepypasta dentro de una creepypasta. Es decir, cuenta las cosas que les está pasando a sus amigos sin ella estar presente en el momento, a tal punto que parece como si estuviera viendo todo a través de un dron con cámara, o como dijimos, parece que tuviera poderes mentales. La verdad que porquería de historia. En fin eso es todo, si me disculpan voy a cortarme las venas con una galleta de soba. Y bueno, espero que les haya gustado el video, si tienen alguna otra creepypasta para reaccionar, pónganla en los comentarios. En fin, cuídense y nos vemos en otra, adiós. ¿Por qué mi personalidad y manera de hablar parece de una niña de 8 años? Porque son fanfics. Esas porquerías jamás van a respetar la personalidad de los personajes, lo hacen para que el protagonista sea lo único válido, y todo lo demás es mierda según su perspectiva. Ahora me dan asco los fanfics. En fin, cuídense y nos vemos en el próximo video.